En este lugar para realizar una visita de campo y hablar sobre los daños ocasionados por las fuertes olas que medían hasta dos metros de altura el pasado sábado y domingo 3 de septiembre. Es importante mencionar que como lo hemos estado informando acá en Noticias 36, este sector se ha estado realizando trabajos de limpieza de la arena, la cual cubrió toda la carretera y alcantarillas y también se están haciendo labores de enrocado. Como ustedes pueden observar detrás de mi espalda se está construyendo un muro de rocas que lo que hace es que evitan que las olas lleguen al otro lado en donde viven vecinos que se han visto en los últimos días afectados por estas olas. Es importante también mencionar que Roy Barrantes, coordinador de la unidad de evaluación gestión de la red vial, comentó que las medidas que se están ampliando en estos momentos son una solución temporal y que es necesario buscar un financiamiento para poder llevar a cabo una solución que garantice la seguridad de los conductores y los vecinos de la zona. En este momento estamos en uno de los sitios de la Ruta Nacional 23 que ha sido más afectado por el problema de la erosión marina. Nosotros el día de hoy estamos emitiendo un informe de asesoría al ministro, al ministerio, donde le estamos planteando científicamente cuáles son las causas de este problema para que eventualmente se desarrollen las soluciones. Incluso nosotros estamos planteando una serie de soluciones posibles para poder atender este corredor vial. Hay que entender que este corredor vial es muy importante para Costa Rica porque básicamente conecta la Ruta 27 y el Puerto Caldera con la Ruta 1 del país. Tiene una afectación no solo para los usuarios, obviamente, para la gente de la comunidad sin duda, pero también para el tema de la competitividad del país y básicamente la dinámica de transporte, bienes y servicios. Bueno, a continuación tenemos las declaraciones de Pablo Ruiz, geólogo de la NAMI UCR, que nos va a explicar cuál es la situación real por medio de imágenes en donde, como dije anteriormente, no solo se viven afectados los vecinos, sino también los conductores que transitan por este lugar. Veamos. Bueno, en este informe lo que estamos presentando son varios análisis que se hicieron. Uno es un análisis geomorfológico del lugar desde 1945 con fotografías aéreas históricas y con imágenes satelitales actuales. A partir de ese análisis pudimos determinar que ha habido un cambio en las corrientes en el momento en que se empezó a construir infraestructura, como lo fue el Puerto de Caldera y luego la construcción de la Ruta 23. También hicimos un análisis de susceptibilidad a la erosión costera y sedimentación costera desde el sector de Caldera hasta el Roble. En ese análisis pudimos determinar que hay sitios donde la susceptibilidad es muy alta a la erosión costera, como lo son este lugar específico donde hay el enrocado y también la desembocadura del río Barranca, donde está el puente de la Ruta 23 sobre el río Barranca. Esos son sitios donde está la carretera y donde hay susceptibilidad muy alta a la erosión costera. Y lo otro que presentamos es las posibles soluciones a este problema que fueron planteadas desde el 2013 por Imares, que es un laboratorio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. En Noticias 36 vamos a estar pendientes de lo que suceda acá en esta zona de Caldera y cuáles son las soluciones que están haciendo para evitar que los vecinos tengan que pagar una factura que pueda causarles hasta sus vidas. Esto es un reporte de Julio Andrés Arrieto, un trabajo de cámara de Kevin Ramírez para Noticias 36. Muchas gracias Julio por el reporte. Pasamos ahora a informaciones en Guanacaste durante la próxima semana. La aduana de Peñas Blancas.